Piedras preciosas. Aquí no hay ninguna piedra, pero tú te ves hermosa. No, pero todas son piedras preciosas. Todas son piedras preciosas. Toda la piedra tiene su valor. Toda la piedra. Pero esta piedrota no tiene el valor. No tiene el valor de esta. Tocándola, Gret, tocándola. Esta piedrota no tiene el valor. No tiene el valor de estas. Ay, diablo. Tiene más. Diablo. Son una decepción como un cazador. Disculpen, es que es de las cunas y le cayó la mamá. Pues él ahí sigue agarrando más la chiquitín. Ay, se le fue. Dale, dale, tírala aquí a la chiquitín. O sea que si tuviera otra atarraya anduviera pecando más todavía. Si anduviera. Ah, la chucha. Seguramente por ligo. Ay, chiquitín. Aquí nada más paja vos. Y ahorita no anda la sala encima de él. Ah, por eso. Pero que anda activa, ¿no? ¿Por qué crees que lo dejé? Viejo, vamos a tirar a Tico que venga solo porque es mi debe. Dale, ve. Si se tira ahí y se ahoga, ya el problema de él. Ahorita le está diciendo a Tico, ay, ya no me la voy a acabar con la vez. No, nada más. No, nada más. No te voy a acabar con la vez. No, nada más. No, nada más. No, nada más. No, nada más. Voy a aprovechar. No, nada más. Por lo que ha pedido. No, nada más. Ya vale Ya la va a botar Ya la va a botar Que no la bote ¿Dónde has andado pescando? Y todo este tiempo has andado en un hoyo ¿Cómo has andado pescando Y todo este tiempo has andado en un hoyo? ¿Y qué tiempo te iba a quedar para pescar Si todo lo consumías en ese hoyo? Seguramente Un tiempo iba nomás a los lunes Con tu papá ahí a la presa a pescar Y fueron como un mes que estuviste yendo Y después ya ni te aparecías para nada Que no, vos andabas en el hoyo No, porque a él no le gusta pescar ¿Y a qué más paja me vas a dar Mique? Es que sí tiene suerte para pescar Yo sin gracia fue el tiro Ahí ya agarró Pero mira Chuga Ya te sirve para un bocado por lo menos Mira Chuga no va a tirar nada Quírate, quírate, quírate Julio Y se enoja que le digan la verdad Nada, ve ¿Pero por culpa de quién Chuga? ¿Por culpa de quién andas al lado? Ay, el metido del diablo Vaya babosada ¿Por qué, vos? ¿No ves que le botó el primer pescador? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, Chuga! ¡Está malo! ¡La regó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es un Pepe Mechini! ¡Papi, la verdad! ¡Te lo juro! ¡Ahí está, papi! ¡Abajo! Ni siquiera para eso servir para poder... ¡Ahí está, pasmado! ¡Papi, no lo muevas! ¡Qué Pepe Mechini! Ni siquiera para eso servir Chuga Ni siquiera para eso servir para ver ¡Sí, es bruto! ¡Tres atarrayas, vos, bicho! De bravo, ¿qué andas ahorita? ¡Es que hay un montón, pero como no es el día y un suelo se ha destinado a otra vez! Es que ahorita anda bravo, Chuga Oye, Chuga, pey Que si no servís para eso, ¿qué la dejas a él? ¡Vamos a atarrayas, mi, bicho! ¡Déle! ¡Déle, a qué andas! Y el anzuelo, Pechuga, con ese pescaboz ¡Ahí, bruto! ¡Bien fue el pambado! ¡Cugapú, chica! ¡Buenas! ¡Las avispas! ¡Yíbe! Fue odio personal del diablo contra vos ¡Mira, el diablo fue! ¡Mira, ahí fue! ¡No fui yo! ¡Va, calzones, eh! ¡Por la mona de pica! ¡Sí, por la mona, me hizo! ¡Mira, mona! ¿Y cuál es el miedo que le tiene a la abejita, pues? ¡A creer! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Verdón! ¡Vos no te da miedo! ¡Yo sí! ¡Yo sí tengo miedo! ¡Vos no andas! ¡Te lo voy a pedir al día de ti! ¡Qué vergüenza! ¡No te la da! ¡Con que no prestaba la, 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 la cuma aquella o el asadón! ¡No te da eso! ¡Mire! ¡Eso es trabajo para hombres! ¡Eso es trabajo para hombres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los chuzos! 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 ¿Qué pasó? ¿Estás meando, Nayeli? ¡Estás meando, ya no! ¡Chiquita mía la vas a dar! ¡Julio, díganle que puedo tirar! ¡No, lo que pasa es que él me mareó! ¡Vale, que es la mía! ¡Calla! ¡Y no, la chiquita mía! ¡Vamos todo el rato! ¡Cama! ¡Chugar me cae! ¡Es que está, Nayeli, mi viaje de rebos, mía! ¡No, ya no te la va a dar! ¿Y cuando me coqueteando, va? ¡Sí, pero ni modo, yo así soy un hombre fuerte! ¿No vas a caer en la tentación? ¡No voy a caer así, pero voy a llegar a llevar despacio! ¡No cayó, cayó, cayó! ¡Chugar no crea que puedo tirar! ¡Y se les queda bien! ¡Sí va a caer! ¡Sí va a caer! ¡Tengo que asegurar que se vaya tirando! ¡Es que fue! ¡Es que es la mía! ¡Ay! ¡Está allí! ¡Mira, tranquila también! ¡Está allí! ¡Está allí! Yo quiero aprender con la de ICPS ¡Quiero que la de ICPS! ¡Ahí tenemos uno! ¡Ahí tenemos uno! ¡A tirarla ahí, vaya! ¡Miren, no lo había visto! ¡Hasta el que le vibró en el corazón! ¡Vale, chiquitín! ¡Ada, bravo! ¡Viejo! ¡Ese no me... ¡Chiquitín, grata, bravo, viejo! ¡Le dejé ir otro pescado! ¡Está muy fea! Yo quiero aprender a pescar como la chiquitín. ¡Así ve, chiquitín! ¡Así se desafa, amigo! Pero así la lastimá, pasmado. Pero es que va del otro lado, ¿eh? ¡Así ve! ¡Todo salga así! ¡Es que está bicho así, buena para pescar! Ahora ahí tiene tiempo la chiquitín para ir a pescar los lunes. ¡Vamos a la bucana! ¡No, los bichos estaban haciendo plan y medio. ¡Vamos a la bucana! ¡No lo dejaste ir para maravilloso! ¡Pah! ¡Permek! ¡Ya me digas que le deja ir aquí! ¡No! Ah, no le calan. ¡Ah, vale! somos creyentes se preparan se apunta se escoge el lugar porque es importante saber de la tirada bachiklin se prepara se apunta y y mire que redondita ve buena y también hasta para agarrar la vida de la acción a la suerte no existe no le creo y la nadie le defiende a chugar que mi papi diferente mi papi no es así y después de aquel día me dijo nadie me dice y por qué decir que yo soy machista y todavía preguntan y entonces ya le expliqué yo y entonces me dijo ah pero es que yo digo eso por show y me dice y entonces ya por eso pero no yo sé que tiene ese modo cayó cayó tiene ojos el tico yo opino lo mismo yo creo que haya decepcionado una vez no yo no he dicho nombre solo estamos diciendo que el hombre está decepcionado yo no puedo estar con él a la frente ay 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 ahí es como dice este Felipe pon la trompita pon la trompito un besito un besito un besito un besito un besito vaya dale traela y las anguilas pican o no pican pero no duele que asusta y son pescaditos igual que igual que las viejas son igual que las viejas son son pescados y ya sólo que la forma diferente ay las cosas ligosas bien las agarran como culebra no me mira castigar la castigar la la boca me está poniendo la boca como un masaje no 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 en el cuello la tiene miedo la tiene miedo ya ay ok ya había empezado con el grito de gohan ya había empezado con el grito de gohan dale 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 esa no gohan ya la hiciste que salga que salga en el pelo todo en el pelo está apamado espérate a pescado y vos andas agarrando pescado y donde son de la barra a pescado a pescado pero y como como la sacaste o andaba afuera no es que como que en medio dice así y si también no para los cejitos ella sola fue por eso y ahí las agarran si comen si claro 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 son peces solo que la forma de ella es diferente pero es pez si yo he visto que los chinitos él las comen así picaditas es que son anguilas es pez ese es culebra ese es un pez que la zarca dice que es culebra parece pero no que lo dice a quien ahí beben los son primos como se llaman como se llaman si son culebras rojas como se llaman coral es coral no las que son así largas pero rojas completas de pez o de o de culebras anfibio o reptil anfibio o reptil que es eso viejo mire sobreviviendo 50 uno de estos tiene que hacerle y con ajo pero esta comiendo que grande que ajo como sos tan disgustante esto es lo mas rico los pies llevan la vitamina A y B también la espinita que tiene en la cabeza va aquí solo se le saca la zarca dice que quiere un chacalín para comérselo a ella crudo chacalín para la zarca chacalín para la zarca chacalín para la zarca le hizo maracara